Según han explicado desde el Ministerio, el nuevo contrato se hará efectivo a partir del día 1 de julio y hasta el 30 de junio del próximo año 2022, ambos inclusive. Por su parte, la naviera se compromete a mantener unas frecuencias mínimas de cuatro rotaciones diarias entre Algeciras y Ceuta, con un buque dotado de wifi gratuito, un espacio de uso diferenciado para mascotas y un espacio de silencio para mejorar la calidad del servicio. Con la adjudicación de este nuevo contrato, el Ministerio señala que mantiene su compromiso de garantizar la conectividad y la calidad del transporte marítimo entre diferentes puntos del territorio español.